He hablado mucho sobre la importancia de seguir tu pasión para llegar a conseguir lo que deseas. Sin embargo, quiero ahondar más en el caso y explicar por qué muchas veces seguir tu pasión no te llevará a ningún lado. Vamos al grano. Tu pasión es algo que te llena. Es algo que sin duda sube tu vibración y te hace sentir pleno o plena. Pero escucha lo que te digo. Esa pasión te llena a ti. ¿Ven por dónde quiero llevar esto? Entonces, si estoy haciendo algo que me gusta, que me llena y me da satisfacción plena, ¿por qué tengo que seguir aún trabajando en una oficina más de nueve horas para poder pagar mis deudas y aún ser parte de esta rutina de mierda que me estresa y mierda en todo, odio mi vida? Wow, 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 wow. Un momento ahí, vaquero. Necesitamos un factor que estamos olvidando para que esa pasión tenga sentido en un 100%. Y ese factor se llama propósito. El propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Y ese propósito debe de ir atado al beneficio que le traemos a los demás. Por ejemplo, tu pasión es cantar. Amas hacerlo. Tienes el talento, pero de ahí no pasas. Entonces, ¿cuál sería el propósito? El propósito sería regalar emociones. La música es emoción. La música es pasión. Y esos sentimientos generan en las personas diversas reacciones que las hacen reaccionar, valga la redundancia, a lo que ofreces. Por eso hay músicos muy exitosos, porque cantan por pasión, pero dentro de sus creaciones va implícito el propósito de hacer a la gente sentir algo, sea lo que sea. Déjame hacerte una pregunta. Cuando haces una buena acción por alguien, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu nivel de vibración cuando tiendes desinteresadamente tu mano hacia los demás? Ese es el propósito que debe de ir unido a tu pasión. La pasión por sí sola te llena a ti y a ti solamente. Cuando le encuentras el propósito, la amarras con los demás y ahí es donde comienzas a dar frutos como persona. Así que escribe aquí abajo, escríbelo. Encuentro mi pasión y la pongo a servicio de los demás con amor y alegría. Escríbelo. Escríbelo en este momento. Encuentro mi pasión y la pongo a servicio de los demás con amor y alegría. La pasión, en mi caso, es aprender sobre la mente, el subconsciente, la ley de la atracción y todos sus derivados. Y por otra parte, el propósito es ver y hacer a la gente feliz, que se liberen de su prisión mental y que sean personas llenas de plenitud. Así que quiero que hagas este ejercicio. Haz una lista de las cosas que te apasionan. Pueden ser varias, qué sé yo, cocinar, la tecnología, viajar, dibujar, aconsejar, curar, etc. No sé, lo que sea. Y en otra columna aparte, haz una lista de cómo esa pasión podría beneficiar a los demás y cómo podría llegar a hacerlos sentir con lo que ofrece esa pasión. Lo que quiero que comprendas aquí es que necesitamos crear una situación donde tanto tú como los demás ganen. Tú vas a dar tu talento o pasión y a cambio recibirás y te rodearás de personas afines que traerán bendiciones de todo tipo a tu vida. Así que no sigas tu pasión a menos de que tenga un propósito, un objetivo, una voluntad. Ahora ve y haz feliz a los demás.